Mira, Jorge, te propongo que hagamos una cosa. ¿Te llegó la boleta del gas? No vi, no vi. Bueno, para qué. Menos averiguadí, perdona. Tengo un problema, la tengo por débito, entonces trata de ojos que no ven. Corazón que no siente, tal cual. En mi caso llegó anoche. Ah. Y se ve notablemente un crecimiento en el consumo. Y dije, pero ¿por qué este crecimiento? Es porque el frío comenzó a apretar mucho antes que el año pasado. Es notable. Y en el término de la luz, bueno, según el sector donde estés, N1, N2, N3, fue el impacto de la quita de los subsidios que no está terminado el asunto. No, para nada. Sino por el contrario, ya cuando volvamos de ver este informe, Jorge te va a explicar. Respecto de un informe que se hizo a nivel nacional, todo está parado Mendoza respecto de la tarifa del gas y de la luz. ¿Y qué pasa con la historia de los subsidios? Lo va a pasar en los próximos seis meses. No es delante demasiado, nos vamos a ir a la entrada. Dale. La postergación de los aumentos en los servicios de luz, de gas, que definió el gobierno en el mes de mayo para no afectar. La inflación dejó vigente los cuadros que habían sido sancionados durante el primer cuatrimestre. En este sentido, un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política determinó un ranking de tarifas del país. Mendoza se encuentra en uno de los puestos con la boleta más cara de toda Argentina en el servicio eléctrico. La tarifa tiene hoy un costo que pagan todos por igual la gente que no tiene subsidio, que está básicamente compuesto de la energía, la potencia y los cargos de transporte. Eso es propiamente el costo de abastecimiento. Sobre eso está el valor agregado de distribución, que es el monto de dinero que recibe el distribuidor para poder operar, mantener y ampliar la red necesaria para poder abastecer toda la demanda dentro de su área de concesión. Hay que tener en cuenta que sobre eso hay algo así como cerca de un cuarenta y pico por ciento de impuestos. En un promedio de todo el país, la factura eléctrica de un hogar de ingresos medios es de 18.048 pesos. Es verdad, están pagando las más caras del país, sí. Estamos pagando de casa regular cerca de 30.000 pesos. Y para una persona sola, es una barbaridad. Es la más cara del país, sí. ¿Cómo estás pagando? Y el mes pasado me llegó 15.000 y ahora estoy casi en 20.000 pesos. Sí, la verdad que ha aumentado muchísimo. El 300%, casi yo pagaba 25.000 y he pagado 100.000 pesos. En los últimos días, comenzaron a llegar las facturas del servicio de gas, con un aumento que a pocos parece agradar. Este aumento del consumo por las bajas temperaturas ha incidido e impacta fuertemente en el costo final. No sé, yo pienso que ahora me van a ir como más de 30, porque está carísimo todo. Así que esperemos que esta situación mejore, porque cada vez está peor todo. Lo que pasa es que no podemos tener un país todo subsidiado. La verdad que yo pienso así, que no podemos vivir del subsidio. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a que las cosas cuestan y que en algún momento teníamos que pagarlo. Es un tema complejo porque las tarifas venían atrasadas, eso no lo podemos sosladar. Pero bueno, aumentos tan bruscos también a la clase media, a la clase baja son dolorosos. Entonces, a mi entender, por ahí tienen que ser un poco más progresivos, porque no se puede gobernar sobre cadáveres. Pero tarde o temprano hay que sincerar algunos precios para, al fin y al cabo, ordenar la macroeconomía. En la época de Macri, en la barbaridad, el año pasado se me había mejorado bastante. Y ahora no sé, porque no había usado todo el mes de abril. No usé la calefacción, la estoy usando todo el mes de mayo. ¿Hay miedo con la factura del gas? Sí, sí, sí. Sí, porque ya dijeron que iban a liberar todos los subsidios, así que vienen unos tarifazos de aquello. Y lo veo injusto, porque es una de las zonas más frías del país. Entonces, con tantas consideraciones que se hacen en distintos órdenes, acá también tendría que haber. El frío que tenemos hoy es ni con calefacción. A veces hay que optar o la salud o la calefacción. Y una neumonía, un problema de salud, también hay que tenerlo en cuenta. Así que la calefacción, por ahora, la mantenemos. Escuchamos las diversas sensaciones, cómo uno enfrenta una realidad que es inexorable a todos. Nos toca un poco más a algunos, un poco más a otros. Un poco más. Claro, y a partir de las decisiones del Gobierno Nacional de postergar la quita de subsidios, fundamentalmente durante el mes de mayo, para que el impacto en términos inflacionarios se diluyera o se estirara esta idea de que la inflación baja a pasos agigantados. En realidad es frenar la tarifa, porque la tarifa sigue congelada. Lo que van a cambiar son los subsidios. A partir de ahora se publicó un decreto hoy donde dan un plazo de seis meses para ir quitando paulatinamente los subsidios. ¿Qué significa? Cada vez vas a pagar más, pero no porque la tarifa esté más cara, sino porque el Estado cada vez te está financiando menos. Es decir, ya esto de la tarifa, la energía, el gas y la luz que pagás, que tiene un aporte si estás dentro de los ingresos medios y bajos. Si estás dentro de los ingresos altos, al menos en la luz, no vas a notar la diferencia porque ya no estás recibiendo subsidios y ese es un punto a tener en cuenta. Es decir, la tarifa por ahora sigue congelada, lo que van a hacer, van a empezar a sacar subsidios. El gobierno empieza, dice, no impacta en la inflación, porque eso no impacta en la inflación, porque la tarifa no sube, lo que sí vas a pagar más porque es menos el dinero que está poniendo el gobierno. Nos vamos a meter ahora en un informe muy exhaustivo que hizo la Universidad de Buenos Aires junto a expertos del CONICET respecto de lo que se paga a lo largo y ancho de la República Argentina en torno a los servicios del gas domiciliario, gas natural, y los servicios de energía eléctrica. Sí, la comparación la hacen sobre todo con energía eléctrica porque lo que hacen la UBA y el CONICET es establecer una canasta básica energética para el AMBA. Obviamente, la Universidad de Buenos Aires se focaliza en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, pero ahí sí toman los cuadros tarifarios de las distribuidoras para hacer una comparación y cómo está compuesta esa tarifa eléctrica. Vamos a ver, porque Mendoza sale muy mal o muy bien según quien lo vea. Si lo vemos desde el punto de vista del consumidor, nos está saliendo bastante mal porque es, y vamos a ver el título de las placas, la más cara del país. A ver, en la categoría N1, que son los que nuclean a los ingresos más altos, los que no tienen subsidios de ninguna naturaleza. Tal cual. Es la tercera tarifa más alta del país. Acá, ¿cuál es la tarifa promedio a nivel nacional? La factura promedio, 42.877 pesos. ¿Cuál es la promedio de Mendoza? 57.088 pesos. Solo por debajo de Neuquén, 65.202 y Río Negro, 60.209. ¿Y cuáles son las más bajas? Mirá la diferencia. La Rioja, 25.400 y Tierra del Fuego, 28.000 pesos. ¿Cómo se compone la tarifa? La tarifa se compone. Enseguida vamos a verlo. Porque es interesante ver eso, porque decimos Mendoza, y no una empresa en particular. No, no, no tiene nada que ver acá las empresas. Vamos a la próxima, por favor. N3, ingresos medios. Aquí hay una disquisición. El N1, acordate, ingresos altos. El N3, ingresos medios. No sé por qué está hecho así. Y el N2 son los ingresos bajos. Sí, tal cual. Ingresos medios, a ver. Ingresos medios. Factura promedio, 18.048 pesos en el país. Acá sí es la más cara de todas, la mendocina. Una factura promedio en Mendoza es de 35.980 pesos. ¿Quién le sigue? Río Negro, 35.851. No, no hay diferencia. Pegadito. Sí, estas son todas facturas promedio, estamos hablando, ¿no? Y Santa Fe con 28.578. Ahora, es muy loco lo que pasa con las más bajas. En La Rioja no pagan absolutamente nada. Si podemos volver a la N3, 3.442 pesos. Y ambas, acá está promediado, Edesur y Edenor, con 7.250 pesos. Ahora sí, la N2, que son los ingresos más bajos. Ahí vamos a ver enseguida cómo está compuesta esa tarifa. Vas a ver, factura promedio a nivel nacional, 17.453 pesos. La promedio de Mendoza es 35.624 pesos. Igual, siguen Río Negro y Santa Fe y la más baja, La Rioja y Amba. Estamos hablando de una diferencia de casi 400% hay de esa brecha entre la más alta que Mendoza y la más baja. Y vos preguntabas a la última placa, vamos a pasar, ¿cómo está compuesta? Bueno, N1, que no tiene subsidio, paga el 31% de la factura que vos estás pagando, es energía. Cada 100 pesos, 31 pesos corresponden al valor de la energía que consumís. El 43% es el impuesto, es el VAD, que es el ítem que depende exclusivamente de la provincia. Quien lo maneja en la provincia, 43% impacta la factura. Valor agregado de distribución, porque es ahí donde se ve el desfase entre una jurisdicción y otra. 26% impuestos. Que pueden ser impuestos provinciales o municipales, dependiendo de la prestación del servicio. Si es, por ejemplo, una cooperativa en algún departamento más chiquito o en algún departamento de otra provincia más pequeña. Pero son esas tasas impositivas. Acordate, pagás el 31% de toda la energía que consumís, el 43% de lo que terminás pagando es valor agregado de distribución y el 26% la carga impositiva. En la N3 y N2 vamos a ver que empiezan a bajar los porcentajes de energía. ¿Por qué? Porque está subsidiada. Entonces, al estar subsidiada, el porcentaje del VAD se impone en el importe final de la factura. Son muy parecidos y el 29% de impuestos es un punto más, un punto menos, como está compuesta la factura. ¿Qué dicen del gobierno? ¿Por qué Mendoza tiene el costo energético, al menos en el VAD, más caro? Porque eso depende del Poder Ejecutivo, de los informes del EEP, del Ente Regulador. Pero quien pone el gancho termina siendo el gobernador. Bueno, somos la única provincia o una de las pocas que tiene el valor agregado de distribución actualizado. No lo planchamos, lo tenemos actualizado. Y por eso, justamente, es que estamos en ese lugar. Sumo a Marcelo, Jorge, ¿te parece? Voy a sumar a Marcelo porque vamos a hablar de unos generadores de energía que precisamente están en la provincia de Mendoza. Y una decisión del gobierno provincial, Marcelo. Mendoza es productora, concretamente, de energía hidroeléctrica. Lo que anunció hoy el gobierno es que el próximo sábado, cuando vence el contrato, después de 30 años que liga a hidroeléctrica los niveles con la generación de energía y la provincia, ese contrato se va a prorrogar por un año más. Esto significa que, por un año más, la empresa Pampa Energía, de Marcelo Midling, que es quien administra la generación hidroeléctrica del sistema de los niveles, quizás el más famoso que tenemos en Mendoza, el dique de los niveles y Valle Grande, concretamente los más importantes, más las cuatro generadoras de energía, por un año más van a estar en manos de esta empresa. Hace pocos días les comentábamos que la provincia está pidiéndole a la Nación que le transfiera toda la propiedad, pero esta es una propiedad, podríamos decir, compartida, porque 30 años atrás, en 1994, fue la Nación, junto con la provincia, las que concesionaron este servicio. La provincia quiere definitivamente que este servicio quede en manos, la propiedad quede en manos de la provincia y el destino y la suerte de estas empresas distribuidoras de energía estratégica también quede en manos de la provincia. Lo que se anunció, al menos por ahora, porque esto es una ley provincial que se sancionó el año pasado, es que se prorroga por parte de la provincia esta concesión. Y así lo explicaba hoy Jimena Natorre. Hemos venido a San Rafael, estamos en Nihui 1, anunciando que el gobierno de la provincia ha decidido habilitar el periodo de transición del complejo de los Nihuires. Esto quiere decir que el vencimiento de la concesión, que operaba el 1 de junio, se extiende hasta el 1 de junio del año siguiente, del 2025, y en este periodo de transición se nombra un veedor, que es el subsecretario de Energía de la provincia, que va a trabajar junto a las concesionarias actuales, a EMESA y al Ministerio, obviamente, en preparar las condiciones para la próxima licitación, para poder planificar y tener el próximo complejo de los Nihuires de cara a los próximos 30 años. La verdad que me parece una decisión más que acertada en un momento de grandes reformas de la economía en general y de diversas actividades en particular, sobre todo tomar decisiones en aquellas actividades que son reguladas por el Estado y que indudablemente el nivel de exigencia a los concesionarios requiere de un análisis detallado de, por ejemplo, la variación en los costos, por ejemplo, cómo van a variar las tarifas, tanto en la distribución, pero también como en la generación, requiere justamente tener certezas. Es importante tener en cuenta que las grandes inversiones y las inversiones a largo plazo necesitan indicadores y certezas que puedan generar esa seguridad para invertir, en este caso, un contrato a 30 años. Hacemos la última pausa, no te muevas, ya volvemos con más noticias.